Gracias por ver el video. También nos estaba platicando y diciendo que tiene mucha población flotante. También quisiéramos saber cuál es el plan de movilidad que usted tiene. Gracias diputado. Con lo que me comentaba el diputado Juan Jesús Leones, tenemos una población flotante, todos los días llega a Coajimata, todos los días tenemos, sobre todo porque tenemos en nuestro territorio una muy buena parte de este centro financiero económico que se llama Santa Fe. Y que hoy en día tenemos nosotros, como bien lo mencionaba el diputado Rovalcaba, yo creo que la mitad de la población que entra es una población flotante de los municipios Polinales, sobre todo de Toluca y de lo que es el municipio de Nesquiluca que vienen a trabajar en esta zona. Entonces, eso nos ha hecho que al día de hoy tengamos nuestra delegación prácticamente colapsada en nuestras pocas vialidades secundarias que tenemos. Porque debo decirlo que la única vialidad primaria que tiene la delegación Coajimata es la carretera federal México-Toluca y que nos atraviesa en su totalidad a la delegación Coajimata. Coajimata